Basconia ha confirmado su primer fichaje de la temporada, se llama Matt Costello, firma por tres temporadas y llega para dar un salto de calidad al juego interior de Basconia. ¡Vamos allá! Muy buenas, bienvenidos a mi canal Hablemos de Basket, hablemos del Basconia y de su primer fichaje oficial. Ha anunciado la llegada de Matt Costello, que era un secreto a voces, pero tenía que confirmarlo, como la primera cara nueva de este proyecto de Dusko Ivanovic, que tiene que ser una reconstrucción por aquello de que ha habido salidas como la de Luca Vildoza, Aquile Polonara, Pierría Henry y veremos si alguna más, como ha sucedido también con el Imane Diop, que igual era una de las piezas más importantes, pero sí era una ausencia y veremos qué pasa con Rocas Giedraitis. Bueno, vamos a ir hablando de lo que es Matt Costello, del encaje que tiene en el Basconia y cómo queda el juego interior de Basconia, que hay mucha gente que tiene muchas dudas sobre este tema. Si no te quieres perder nada de contenido de baloncesto europeo, de baloncesto FIBA con el Preolímpico, que vais a tener luego un vídeo en el canal, así que estar atentos a las 8 y con todos los contenidos que os traigo aquí al canal, pues aquí abajo os suscribís, le dais al like y por supuesto comentáis al término del vídeo si te gusta Costello, si te encaja en el Basconia, si es un jugador de política para ser fichado por Basconia. Bueno, Matt Costello es un jugador que a grandes rasgos mide 2'10", 28 años, que es un jugador que en agosto los va a cumplir y que después de una carrera interesante a nivel universitario de Michigan State, pasó por San Antonio, la G League, Italia, Abelino y el crecimiento que ha tenido en Granca, es un jugador que ya hace tiempo daba la sensación de que iba a acabar jugando en Euroliga. Porque es un jugador muy interesante, es una pieza que yo creo que mezcla muy bien, uno, su capacidad física, que creo que es muy buena, técnicamente tiene un jugador de mucha calidad, que creo que hace muy bien las cosas, y luego el tipo de baloncesto que él practica para esa posición interior es muy 2021. Es un jugador muy móvil, es un jugador con buena mano, pero que tiene cuerpo para jugar ante jugadores grandes, ahora lo vamos a ir analizando porque la verdad que es interesante. Primer factor, llega como norteamericano a día de hoy, en el momento que grabamos el vídeo, parece y se han dado muchas informaciones que apuntan a que puede acabar consiguiendo un pasaporte Cotonou, con lo cual, como le ha pasado Mike Tobey con Eslovenia, podría tenerse la cuestión de ser comunitario, porque si no, a día de hoy, que yo creo que no va a pasar, Vasco tendría las dos plazas de extracomunitarios en Alec Peters y Matt Costello. Yo creo que la de Costello se liberará y llegará la incorporación de otro jugador extracomunitario para el perímetro, veremos si en el base o en los puestos exteriores. Bueno, es un jugador que decía que llamaba mucho la atención y a mí, recuerdo que el primer momento que le vi en Granca, dije, bueno, este jugador, por cómo se ha adaptado a la Liga ACB, le va a ir muy bien, le va a funcionar fantásticamente jugando en lo que es en el baloncesto europeo. Vasco necesitaba un cambio en el 5, una mejora en el juego interior, Polonar había sido su gran estrella, se ha marchado a Fenerbahce, MUDP del Preolímpico, por cierto, en Belgrado, y era interesante darle un aire nuevo al juego interior. Primero, porque los 3-5 que tenía, ninguno le acabó de convencer demasiado, seguramente algo más Yekiri, pero ni Fal ni Dio, pero eran jugadores de confianza para Dusko Ivanovic. Y luego Polonar tenía un hueco demasiado importante dentro del equipo, porque recordemos que los mejores momentos del Vasco en la pasada campaña fue con Polonar a Peters por dentro, e incluso a veces Tadas con un falso 4 para acompañar al italiano. Entonces necesitaban un perfil muy concreto de un jugador que pudiera ser todoterreno, de jugar en el 4 y jugar en el 5, que tuviera buena mano, y que también fuera un gran reboteador, un jugador que en defensa pudiera ayudar bastante. Y creo que Mascostelo encaja un poco en ese molde, no digo que vaya a ser Aquile Polonara, porque las características de Aquile son muy especiales, pero creo que Vasco no lo que ha apostado es primero porque ese formato de small ball le encaja. Primera característica de Mascostelo, físicamente es un jugador tremendo. Creo que con esos 2-10 se mueve bastante rápido, es un jugador bastante fuerte para aguantar contactos. Es cierto que contra jugadores grandes a veces ha tenido algún tipo de problema, por eso yo creo que él puede sentirse algo más cómodo como 4, pero aquí hay un gran debate, si no me lo dejáis aquí abajo en comentarios. Yo creo que es un 5 que puede jugar de 4, no un 4 que puede jugar de 5. Igual de válida son las dos opciones, pero simplemente es un pequeño matiz, aunque lo que sí que es clave, y esto es fundamental, es que puede jugar en el al puesto a la pivot y en el puesto de center. Y eso sí que me parece crucial. Y digo que físicamente es muy bueno porque Vasco necesita pivots, uno, que aguanten el nivel físico de la Euroliga, dos, que juegan muchos partidos, muchos minutos, y que luego permita que su juego se adapte al baloncesto que a Dusko le gusta, es decir, correr muchísimo, juego en transición, llegar jugando, hacer un bloqueo directo y continuar, y ese, por ejemplo, es otro punto que Mascostelo domina muy bien. Vasconi ha vivido siempre la época de Dusko con un gran base y un buen pivot, construía un juego en ataque posicional con mucho pick and roll. Este año lo había perdido, porque ni Diop era así, ni Yekiri tampoco, ni Fal tampoco. Creo que Costelo es un muy buen jugador para el bloqueo y continuar, sobre todo, bueno, si juega sobre todo situación central, es un juego muy profundo, y que además que Kondo continúa no es una finalización salvaje, pero sí que es un jugador que arrastra con su cuerpo y tiene muchos recursos para poder terminar. Y creo que es una pieza muy interesante en ese sentido, es decir, le da físico, le da sobre todo un juego posicional que creo que Vasconi tenía que mejorar respecto a la pasada campaña, y creo que tiene nivel Euroliga en lo físico y en lo deportivo, y eso lo ha demostrado el Eurocap, donde ha hecho muy buenos números. Sus cifras de esta temporada, que no se me acabe de olvidar este dato, son 10 puntos, 6,5 rebotes, 1,7 asistencias, casi dos tapones, mejor taponador de la Eurocap, Cogito, que por lo nada ha sido también uno de los mejores taponadores en Euroliga, octavo en rebotes y octavo en rebotes ofensivos, y con un 45% en triples, y esa es la segunda clave, creo que es un jugador que abre el campo, que le permite al Vasconia que este jugador, por ejemplo, pudiera coincidir en pista con Yusuf Afol, por ejemplo, que pudieran estar Peters y Costelo juntos, que pudiera coincidir con Jaquiri, y le permite darle una variedad táctica entre esos cinco jugadores, de momento cuatro que tenía confirmados, que realmente creo que es muy buena. Es un jugador muy fiable con los pies posicionados, un jugador que en recibir lanzar lo va a hacer bien, no es un especialista tras voto, evidentemente, no es un jugador que se le dé bien eso, pero también tiene un tiro muy bueno de 4 o 5 metros cuando subes a la cabeza de la bombilla, que creo que le va a ayudar mucho si juega minutos con Fal, aunque yo digo que para mí es más un 5, pero Fal lo va a tener y es un argumento importante en el ataque posicional, y los puede hacer coexistir, cosa que el año pasado, Jaquiri, Fal y Diop no podían coincidir, Sabo, creo que en minutos muy puntuales Diop y Jaquiri coincidieron, pero ya por culpa de la pandemia, que hubo muchas ausencias, no eran jugadores que pudieran solaparse, y en este caso, excepto Fal y Jaquiri, pues Peter sí que encajaría muy bien con Costelo, y Costelo con cualquiera de los otros dos interiores. Y por último, nivel defensivo, ¿se adaptará al nivel Euroliga? Repito, creo que es un jugador que sufre con determinados jugadores grandes, con los que chocan mucho, pero yo creo que ahora mismo en este baloncesto, y creo que con Dusko Ibáno y se puede adaptar bien, porque es un jugador móvil, es un jugador bastante listo, yo destacaría sobre todo que es un jugador bastante listo sobre la cancha, tiene algunas anécdotas, ¿no?, de cosas que también ha estado muy interesado con el mundo de los banquillos, entrenar, y yo creo que él ve muy bien el baloncesto, y eso le va a ayudar. Esto, sumado a que para mí es un jugador que cerca de hablaros contundente, que puede finalizar bien, y que luego encaja a las mismas habilidades con el molde de Polonara, construyó un Vasconia que da una primera pieza bastante interesante y marca el futuro. Vasconia sigue fichando apuestas, jugadores que se revalorizan, firma tres años, lo más probable es que otro equipo Euroliga lo acabe pescando y Vasconia pueda sacar réditos económicos de esta incorporación, y nos plantea un escenario en el que hay una gran duda. Se ha marchado Illy, se ha ido Polonara, ha llegado Costello, ¿qué va a pasar con la última plaza de jugadores interiores? Bueno, aquí hay varias teorías. Una que puede ser continuista, que es apostar por un jugador como Yuri Makura, un jugador de la cantera, que ha estado jugando fuera del Vasconia esta temporada, y que el club lo comentaron que el mes de junio lo tendrían a prueba, es un jugador muy grande, muy alto, con muy buena mano, y que tiene ese componente un poco costello, de ser un jugador grande pero que te puede abrir la cancha, que es cierto que igual puedes tener 100 dudas con él a nivel defensivo y la dureza que pueda ofrecer, pero creo que es un jugador que se le debería probar. Y la otra opción, que es si el mercado te da una opción viable, poder incorporar a un jugador que te dé un salto de calidad en el 4. Porque ahora mismo yo creo que el Vasconia del año pasado se dio cuenta que jugando con más pequeños era mejor equipo, y yo creo que es un escenario a valorar. Es cierto que podría utilizar atadas también ahí de ese recurso, pero otro 4 abierto nunca viene mal. Claro, ¿cuál es el problema? Que ahora mismo Vasconia con la salida de Diop no tiene otro cupo, y tiene que ir tirando del recurso de ver si encuentro otro cupo en el mercado, porque lo de Xavi López Arostegui, que en el momento que grabo el vídeo, pues parece que no va a llevarse a cabo y que lo va a firmar el Valencia. Veremos qué es lo que pasa. Está claro que es un escenario muy interesante, creo que Costello es un buen jugador, y vemos otra vez que Vasconia tiene un camino muy claro por el que hace sus cosas, y que va a ir reconstruyendo su plantilla y otros nombres que van sonando, y que por supuesto cuando llegue el momento los analizaremos aquí en el canal. ¿Te ilusiona Costello? ¿Te gusta Costello para el Vasconia? ¿Qué es lo que va a pasar con el juego interior del equipo? Bueno, pues lo iremos contando aquí abajo. Os espero en comentarios, suscríbete. Hasta luego, adiós. ¡Gracias!